Venga, ¿qué tenemos? ¿Cinco horas? Cuatro largas. Mucha gente y muchas cosas. ¿Son tus amigos? Mis amigos de hace casi 20 años. Y algunos no los he vuelto a ver. Una reunión de amigos. Fenómenos sin explicación. ¡Ya vienen! ¡No pones, no pones! ¡No me dejéis solos, por favor! Fin. ¿Qué estás esperando? Entra en FlixLatino.com y suscríbete. ¡Gracias! Gracias.